Muy bien, pues me ha encantado esta presentación de visiones diferentes. Creo que con nuestra visión muchos vais a flipar, vais a alucinar, porque claro, aquí hablamos de emprendimiento, pues uno, como bien ha hecho Marcos, pues habla de todas esas cosas que ha puesto en marcha, maravillosas. Yo hace poco estuve, como bien dijo, en Hispania, increíble. Y todos en el fondo, pues somos, al cabo de los años, somos emprendedores y seguimos emprendiendo, no cabe duda. Nosotros hace muchos años, me acuerdo que teníamos, también es cierto, en la presentación, perdón, me ha mencionado a mí, yo soy el 50%, el otro 50% está ahí, mi mujer, Marían, ahí la tenemos grabando, hola. Hace muchos años había una cosa que nos preocupaba mucho, que eran los clientes. Y recuerdo que estábamos en una cena con una amiga nuestra, que además era directora de teatro, y comentábamos, oye, la verdad es que los clientes, hay clientes que son de este tipo, hay clientes que son de ese tipo. Y en aquel momento Rosa, que se llamaba nuestra amiga, nos dijo, mira, hay una cosa buenísima que usan mucho los directores de teatro y de cine, que se llama Enneagrama. ¿Qué es eso de Enneagrama? Pues sí, pues es una herramienta que, oye, que está muy bien, se usa mucho. En aquel momento nosotros entramos en Amazon y compramos un libro de Enneagrama, lo compramos en la misma cena. Al cabo del tiempo me llevo un libro de Claudio Naranjo que habla sobre el Enneagrama. Yo empecé a leerlo, no había que lo entendiese, era una cosa bárbara, o sea, no había forma de entender nada por ahí, porque era súper rebuscado. Eso se aparcó ahí y al cabo del tiempo mi mujer, Marían, hizo un curso de coaching, después se introdujo en la herramienta de Enneagrama, hasta que en un momento determinado lo vimos tan valioso que quisimos interiorizar esa herramienta y con ella, pues, emprender. ¿Por qué no? Emprender desde el conocimiento de uno mismo y emprender desde el conocimiento de los demás, ¿no? ¿Qué es el Enneagrama? En definitiva, el Enneagrama, que es lo que os voy a presentar aquí, y quiero hablaros de cómo nos puede servir para el emprendimiento, es una herramienta de psicología aplicada que describe, bueno, pues, el mapa, por así decirlo, del comportamiento humano. Define nueve tipos, básicamente, de comportamiento humano. Nosotros, cualquiera de vosotros, cuando estáis ante una situación de estrés, y de eso se vive mucho en la cocina y en los restaurantes, pues, nos comportamos de una manera automática. Tenemos unos mecanismos de defensa que nos sirven, nos vienen bien, y nos comportamos. Unos se comportan desde la ira, otros se comportan desde el ayudar, del intentar entender, del intentar comprender, otros desde la búsqueda de la cordialidad, del acuerdo, en fin, así, de nueve formas, básicamente, diferentes. Eso quiere decir que cada uno de nosotros entramos en esa casilla. No, no penséis eso. No penséis eso. Esta charla daría para mucho. Tenemos poco tiempo y lo que sí me gustaría es enseñaros un poquito este trabajo que hicimos y, quién sabe, si a lo mejor cada uno de vosotros, después de esto, ya, de alguna forma, os veis reflejado en alguno de estos comportamientos y, por qué no, podéis investigar un poquito más. ¿Y cómo nos sirve esto para emprender? Es muy fácil. Conociéndonos a nosotros mismos, primero, y empatizando con aquel que tenemos delante nuestro, es mucho más fácil el emprendimiento y el entendimiento, por supuesto. Para realizar este trabajo contamos con la colaboración de una persona muy especial que todo el mundo conocéis, Juan Echanove. Juan Echanove es un grandísimo actor. Cuando le decimos, además le encanta comer, ya lo sabéis, también. Cuando le dijimos, oye, Juan, mira, tenemos este proyecto y queremos que tú des vida a estos personajes. Bueno, él encantado. Se vino a Cantabria y después de comer y beber conseguimos grabar esto. Os pediría que no os quedéis solamente con la interpretación de Juan, aunque intentéis buscar un poquito más allá, mirar un poquito más allá en cada uno de estos nueve tipos que vamos a ver aquí y que no os quepa la menor duda que, como a mí, os va a ser de gran ayuda. En el enneagrama distinguimos lo que se llama tres triadas diferentes. Una triada es la triada visceral, por así decirlo. Son los tres tipos que se rigen por las vísceras, por los que les sale la ira. O sea, la triada que se rige por los sentimientos, por el corazón, y luego la otra triada que se rige por la cabeza, los mentales, por así decirlo. Así, básicamente, para que me entendáis. Y empezamos siempre por la triada visceral y, concretamente, por un número. Cada uno de estos personajes, bueno, llevan un número. No os quedéis tampoco con el número. Y empezamos por el número ocho. ¿Qué es eso? Ven aquí. Dime. ¿Qué es eso? Alcachofas. Alcachofas que, bueno... ¿Alcachofas? Sí. Entra para adentro que te voy a explicar yo lo que son alcachofas. Desgraciado. Entra para adentro, me cago en la leche. ¿Esto es una alcachofa de Navarra? Los cojones es una alcachofa de Navarra. Dos putas estrellas Michelin para comer alcachofas del lineal. Que me tenéis hasta los cojones. Todos también, escuchadme lo que estoy diciendo. Aquí todo el mundo comiendo. Me he equivocado. Dilo, coño, es tan difícil decirme equivocado. Yo también lo digo a veces, ¿no? Me he equivocado. Me he equivocado. Pues ya está la leche, puta. Luego cuando haya que cerrar el restaurante este... ¡A la mierda ya, coño! ¡Joder con la puta puerta esta, coño! Estoy en el mecanismo de la puerta hasta los huevos. Un día me voy a dar con toda la puerta en las narices y me van a tener que escallolar la puta nariz. En el tipo 8, el controlador activo. Muchos nos vemos, muchos reconocemos a esta persona en gente que nos rodea y por qué no a lo mejor en nosotros mismos, ¿no? Esa persona que no puede dominar la ira, que la lanza sobre los demás. Además, es un controlador activo, como dice la propia palabra. Y suelen ser, además, eso en el lado negativo, pero suelen ser los líderes, los líderes innatos. Son aquellas personas que son seguras también de sí mismos, que marcan el rumbo, pero tienen este punto débil, por así decirlo. Sin embargo, en una empresa, si nosotros detectamos este neatipo, es la persona ideal para llevar las riendas. Es la persona que nos llevará lejos y es la persona, generalmente, a la que seguimos. Es una persona, además, que es muy protectora de su entorno, de los suyos, con lo cual es una persona que a los demás transmite seguridad. Pero tiene, a veces, estas personas, este pequeño defecto, ¿no? Vamos con otro neatipo, seguimos. Seguimos, hemos empezado con el 8, seguimos ahora con el 9. Joder, Juan, es que hay momentos en que tienes que tomar la sartén por el mango, en que la gente tiene que ver tu liderazgo, que eso es un descontrol. ¿Qué quieres que haga? Tomar decisiones, es decir, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. No, coño, pues no valgo para eso, yo qué sé, pero yo no puedo pegarle un grito a un tío, yo qué sé. Te estás evadiendo, el líder de esta cocina eres tú. Si hay que llamar a un tío y cogerle por el pecho, hay que cogerle por el pecho, Juan. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se coge a un tío por el pecho? ¿Qué le hago? ¿Le meto la cabeza en el hosper? ¿Qué hago? Yo creo en el consenso. Efectivamente, cree en el consenso, es el conciliador, es esa persona que en una discusión entre varias personas busca el consenso, busca que todos se pongan de acuerdo, para él eso es primordial. Pero recordamos, estamos en la triada del instinto, él también es visceral, lo que pasa es que él contiene la ira, la contiene. Así como el ocho la lanza contra los demás, el nueve la contiene, el nueve la contiene. Y en algún momento sí que la suelta también, porque hay momentos en que dice, joder, es que no puedo más y revienta. Eso sería un nueve. Pero es una persona que en el equipo viene muy bien. ¿Por qué? Porque son esas personas que cuando haya una discrepancia, pues ellos van a buscar, oye, venga, sí, que esto nos entendemos, ya verás. Y son personas que dan mucho valor en los equipos, en las cocinas, en la sala. Y también, si lo trasladamos a...